Nuestro tercer taller es un taller de recreación marítimo-turística. Allí nuestros estudiantes, los que les gusta el mar, los que les gustan los botes, entonces se preparan para todo lo que tiene que ver con leyes de navegación, buceos, snorkeling, pesca, y también se le dan unos cursos adicionales a todos nuestros talleres para que puedan entonces trabajar con turistas. Música Como el ají que te pica, quizás solo tu existencia, si el ejema no conciencia y en acción se modifica, este mundo se complica y rellene de tu acción entre poema y canción que tratan de buena gana, la agiterapia te sana para la revolución Saludos, yo te invito a que compartas conmigo un ratito agiterapia.com Show, musical, cómico, teatral y mucho más ¿Qué tal amigos de agiterapia? Walter Rivera desde Iguánica, Puerto Rico en el Hotel Escuela de Iguánica Comenzamos hoy con la profesora Ocasio Vázquez ¿Cómo estás Ocasio? Muy bien, gracias Profesora de idiomas del Hotel Escuela de Iguánica Es correcto Vamos hoy a entender que es el Hotel Escuela de Iguánica ¿Qué beneficios puede traerle a ti que nos escuchas hoy, puertorriqueño que vives en Puerto Rico, especialmente en la zona sur y tener claro dónde puede conseguir información sobre el Hotel Escuela de Iguánica? Vamos a entrar en detalle Ocasio ¿Qué tiempo llevas aquí trabajando en la Escuela de Iguánica? Llevo tres años trabajando, estoy en mi tercer año Actualmente doy las clases de inglés conversacional, inglés comercial para los tres talleres español comercial y hace un año se comenzó un curso de francés conversacional ¿Cómo llegaste a esta escuela? Bueno, se me recluta gracias a mis estudios interdisciplinarios en lenguas extranjeras y a mi experiencia mayormente en lo que es el campo del turismo ya que la escuela, al ser un hotel escuela, está dirigida a que nuestros estudiantes entren a lo que es la industria del turismo cuando se gradúen ¿Tienes experiencia en turismo? Tengo más de 20 años de experiencia en la industria del turismo comencé por primera vez todavía siendo estudiante en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras me seleccionaron para ser traductora simultánea en el Congreso Internacional de la Cámara Junior Congreso Mundial de la Cámara Junior Internacional eso fue como para el 1991 luego de eso, para el 92 fui seleccionada también junto a otros 52 estudiantes para representar a Puerto Rico y trabajar en lo que fue el Pabellón Nacional de Puerto Rico en Sevilla, España allá estuvimos durante siete meses trabajando el pabellón una vez regresamos a la isla y me gradué de la universidad pues trabajé mayormente en cruceros trabajé para una compañía de cruceros, trabajé en el Aeropuerto Internacional en hoteles y ahora pues que me encuentro entonces en esta institución educativa que está también dirigida a lo que es el turismo Tenemos que hablar fuera de cámara, fuera de micrófono porque yo tengo un proyecto que se llama Brain Theme Park que es trajeturista de Puerto Rico es un tubo de 60 días interactivo por toda la isla con GPS, a personas que llegan a Puerto Rico toman GPS, un carro, un auto y lo llevan a esos 100 lugares que no son hoteles de cadena es cuestión cultural puertorriqueña en base al gusto de la persona ¡Qué bien! Tenemos que hablar de eso Seguro que sí, seguro que sí, me interesaría Vamos a la parte de idiomas ¿Cómo entras en idiomas aquí en esta escuela hotelera? Me reclutan inicialmente como maestra de inglés les hacía falta una maestra de inglés la maestra que estaba pues tuvo que salir por razones que desconozco y me reclutan entonces como maestra de inglés comienzo con ese curso oficialmente y únicamente más tarde pues debido a mis estudios, a mi experiencia entonces también adquiero entonces las licencias pertinentes para poder dar el curso de español y más tarde ya que la compañía de turismo dentro de su reglamento le pide o le solicita a este tipo de instituciones que se dé una lengua extranjera una vez el inglés pasa a ser lengua oficial de Puerto Rico entonces estábamos, ¿verdad? No estaba, la escuela no estaba en ese cumplimiento de ofrecer una lengua extranjera o una tercera lengua y cuando yo entro entonces con mis estudios en lenguas extranjeras pues entonces se comienza a dar el curso de francés ya hace un año ¿Su marido Casio es puertorriqueño? Sí señor, nací en Yauco Yauco, Puerto Rico ¿De padres puertorriqueños? De padres puertorriqueños pero he vivido toda mi vida en Guánica así que me considero guaniqueña ¿Qué es la escuela y por qué es importante para el que nos está escuchando hoy? El Hotel Escuela de Guánica es el único hotel escuela en Puerto Rico o estamos bajo la sombrilla del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos bajo la agencia que se conoce hoy en día como SAAPE Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo Anteriormente fuimos cuerpo de voluntarios y AFED El Hotel Escuela de Guánica actualmente ofrece tres talleres a nuestros estudiantes ofrece un taller de artes culinarias ofrece un taller de operaciones hoteleras y ofrece un taller de recreación marítimo turística como mencioné antes está dirigida a que nuestros estudiantes puedan salir a trabajar, hacer sus prácticas y permanecer trabajando o más tarde, como ellos lo consideren trabajar en lo que es la industria del turismo ¿Son los únicos que hacen el trabajo de hotel escuela? Somos el único hotel escuela en Puerto Rico Hay escuelas hoteleras en San Juan, en Carolina, en Mayagüez pero nosotros somos el único hotel escuela Hay un acuerdo de cooperación entre lo que es el parador Guánica 1929 y nuestra escuela ¿Existe el parador suave aquí? Sí, el parador existe en nuestros predios es parte de nuestra escuela también y está en funciones totalmente Ah, pues eso es nuevo para mí ¿Quién crea el concepto este? ¿Cómo empezó el concepto del hotel? La ley del hotel escuela se firmó en 1904 Se firma la ley del hotel escuela Desde entonces, ¿verdad? Se viene trabajando en lo que es el hotel escuela como tal El parador actualmente está arrendado, ¿verdad? Tiene su administrador por separado El gobierno se lo arrendó a esta persona Él trabaja directamente el hotel Y nosotros, ya que compartimos los predios Como dije antes, está ese acuerdo de cooperación entre el hotel y la escuela Nuestros estudiantes hacen sus prácticas, su primera práctica En lo que es tanto la recepción, las habitaciones y la cocina del hotel Y de surgir entonces alguna plaza de trabajo Pues nuestros estudiantes tienen prioridad para ocuparlas ¿Cuáles son otros talleres? Tenemos un taller de artes culinarias Que se prepara a los estudiantes en lo que es cocina criolla Cocina internacional Repostería Panadería Así como control de costo Banquete Matemática culinaria Ese tipo de cosas Tenemos el curso de operaciones hoteleras Allí se preparan los estudiantes Para el trabajo de recepción O front desk Y el trabajo de housekeeping O habitaciones ¿Verdad? El mantenimiento de las habitaciones Nuestro tercer taller Es un taller de recreación marítimo-turística Allí nuestros estudiantes ¿Verdad? Los que les gusta el mar Los que les gustan los botes Entonces se preparan Para todo lo que tiene que ver con leyes de navegación Buceo, snorkeling, pesca Y también se le dan unos cursos adicionales A todos nuestros talleres Para que puedan entonces trabajar con turistas ¿No pueden obtener a través de ustedes la licencia Para operar y transportar turistas a ese trabajo? No Tienen que ir a otro lugar Tienen que ir a otro lugar Salen con una certificación Para obtener entonces todas esas otras licencias Que desean obtener ¿La parte del taller marítimo se empezó Junto con nosotros dos talleres O fue el nuevo, fue reciente? No, de hecho yo creo que es de los tres el más antiguo Anteriormente se construían botes Y se daba también un curso de mecánica de botes Pero eso pues ha ido cambiando Y con la situación del país Y de los diferentes gobiernos Pues ha ido cambiando Actualmente lo único Ya no se construye en botes Sino que si los muchachos trabajan en marítima Perdón, en mecánica también Aprenden a bregar con la mecánica de los botes Pero ya no tanto la construcción Pero es uno de los cursos más antiguos que hay El hotel escuela se creó en 1904 Se firma la ley del hotel escuela La intención entonces ¿Es la misma intención de ahora? Sí ¿Qué sería? Preparar a todas esas personas que de una manera u otra Como decimos no están haciendo nada ¿Verdad? O a esos jóvenes que acaban de salir de escuela superior Y que no desean ir a una universidad No desean pasar cuatro años a una universidad Prefieren unas carreras cortas Que les interesa lo que es el turismo Trabajar con público Que no es para todo el mundo ¿Verdad? Y entonces La intención es esa De que se queden trabajando dentro de la industria Cuando dices jóvenes ¿Hasta cuánto es joven? Jóvenes Mínimo 18 años Hay que ser mayor de 18 años Para poder entrar a la escuela Y actualmente pues no tenemos un límite de edad Hemos tenido estudiantes de más de 50 años Que trabajan con la misma energía Y a quien se les exige igual Que a uno de 18, de 20, de 22 Y los hemos graduado Los hemos podido graduar Una persona entrada en edad Un joven mayor Creo que tiene más interés En lo que hace en el momento Digamos entrar a la escuela Porque ha pasado por una experiencia en la vida Que le abre los ojos Lo que no vio quizá como era tiene ahí Claro ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia En este hotel de escuela? Yo creo que la mejor experiencia Ha sido cuando He tenido un estudiante Que llega teniéndole mucho miedo al inglés Y una vez se gradúa Me hace una llamada Y me dice Profesora, ¿sabe qué? Hoy hablé inglés Hoy me acordé de usted Porque hablé inglés Entonces eso es una satisfacción muy grande para mí ¿Los otros idiomas que hablas? ¿Francés y cuáles? Hablo francés y hablo italiano ¿Da esa clase de ahí? Italiano no Francés sí ¿Tiene muchos alumnos en la clase de francés? Pues sí Todos los alumnos de la escuela Pasan por mis manos Los grupos no son muy grandes Son hasta un máximo de 12 estudiantes Hay grupos más pequeños Pero todos pasan por mis manos Todos tienen que tomar inglés, español y francés Siempre es una ventaja tener grupos de clase pequeños Claro que sí Con la atención más personal Claro que sí También dentro de nuestra escuela Certificamos a nuestros estudiantes Tenemos también como colaboradores a los capacitadores de la compañía de turismo Ellos vienen Cada semestre se coordinan diferentes fechas Vienen sus capacitadores y le ofrecen talleres a nuestros estudiantes Inglés conversacional Promesas con mi servicio de calidad Hoy es el día para hacer lo mejor También talleres más específicos Como lo es la secuencia en el servicio a la mesa O la secuencia en el servicio a la habitación Secuencia en el servicio a la recepción Son talleres que Si el estudiante fuera a pagar independientemente A tomarlos de manera independiente Estaría pagando una buena cantidad de dinero por ellos Y aquí se les ofrecen totalmente gratis Y se les certifica en cada uno de ellos Por la compañía de turismo de Puerto Rico Una vez se gradúan ¿Hay un estudio continuo o se gradúan y ya? Se gradúan y ya Pero antes de graduarse Necesitan hacer dos prácticas Hacen una primera práctica O lo que llamamos práctica interna En el parador Juanica 19-29 Y antes de terminar el curso Tienen que hacer una práctica externa Ya allí se le da también la oportunidad Al estudiante de que escoja su lugar de práctica Sea hotel, sea restaurante, sea marina Y entonces una vez culminan esas prácticas Entonces se gradúan Estás escuchando el podcast de agiterapia.com Ve a agiterapia.com para ver las notas de este show Solamente puertorriqueño Ahora que vive aquí en Puerto Rico Sí Y más que nada de la zona Hemos tenido estudiantes desde Cabo Rojo Hasta Hasta Juanadías Si viene un extranjero a pedir acceso aquí No es cualificado Tendría que ser residente del país Y tendría que vivir cerca del área Porque lamentablemente pues no tenemos hospedaje De la misma manera que nos ha llamado gente Del área metropolitana O de pueblos más lejanos Preguntándonos si tenemos hospedaje Para poder venir a estudiar Pero lamentablemente no lo tenemos ¿Para qué se consigue hospedaje barato? Se consigue Se consigue como una inversión Claro que sí Si tú vas a estudiar en una universidad Tienen que buscar hospedaje La misma manera La misma manera De igual manera que lo hice yo Cuando me fui a estudiar a Río Piedras ¿Cómo llevan entonces el mensaje A los posibles candidatos a estudiar aquí? Ok Nosotros tenemos un reclutador El señor Rafael Sepúlveda Es nuestro reclutador Y él se encarga entonces De todo ese trabajo De promociones De ferias De contactar periódicos de la zona O programas de Periódicos más bien Que entonces pasan Entrevistan Y nos hacen entonces esa promoción Pero básicamente Toda la promoción Es a través del señor Rafael Sepúlveda ¿Tienes el teléfono de Rafael Sepúlveda? ¿Cómo no? Con el señor Rafael Sepúlveda Es el 787-821-2545 O nuestras oficinas 821-4150 Siempre hay anécdotas Cuando estás en la clase ¿Cuántas anécdotas favoritas En tu experiencia de clase? Que se pueda escuchar Que se pueda escuchar Que se pueda escuchar Han sido unas cuantas No sé Yo creo que Que lo más que me satisface Siempre es Poder ver Cómo van adquiriendo Conocimientos Y cómo van descubriendo Cosas que no sabían Que existían en la isla Nosotros también Hacemos recorridos Hacemos excursiones Tener inclusive Residentes de Guánica Que han vivido Toda la vida en Guánica Y nunca han ido Al bosque seco de Guánica Es toda una experiencia Cuando los llevamos Y entonces me dicen Wow Yo no sabía que esto Estaba en Guánica Y entonces Es una experiencia Yo creo que De las más Alentadora Yo estuve en el AMI Por 27 años Llegué aquí a Puerto Rico Hace como dos años Y una de mis pasiones Es que la gente Conozca Las maravillas Que hay en la isla Definitivamente Pero igualmente Me interesa Que cuando llegue Un turista Que llegue a donde ellos Ellos sepan llevarlos Si quieren hacerlo En forma de guía Un negocio Tengan la capacidad De conocimiento De las áreas que hay Y otra cosa Por ejemplo Tú vas al bosque seco De Guánica Y si no tienes un guía Mira si no sabes Que están mirando Es cierto Y yo he ido allí Y no hay un guía Te dicen Dale por aquí A la derecha Izquierda, izquierda, izquierda Y llegas aquí otra vez Exactamente Por eso pues Por lo menos en mi caso Me ocupo de aprender Un poquito Para entonces Cuando acompaño A mis estudiantes Poderles explicar Más o menos También Hemos participado El año pasado Hubo un simposio De bosques secos Donde se hicieron Una serie de recorridos Ya guiados Y también tuvimos La oportunidad De participar De ellos Y allí estuvo El departamento De recursos naturales Hubo diferentes universidades Vinieron diferentes Científicos A presentar los estudios Que habían estado Haciendo sobre el bosque Y se hicieron Diferentes recorridos Era para el público abierto Para que participara La comunidad Pero también Habían muchos Muchos profesionales Y expertos En la materia ¿Verdad? En lo que es la biología Allí presentes En el bosque Y sí Mis estudiantes Tuvieron la oportunidad De visitarlo Tu mensaje Sumarí Para aquellas personas Que están escuchando ahora Y estén sentadas En su casa Haciendo nada ¿Qué tienen que hacer Ahora mismo Para entrarse Y conocer Otra en la escuela De Guánica? Ok Pues lo primero Que tienes que hacer Es saber que estamos aquí En esta hermosa bahía Que nos rodea Porque tenemos Un patio Espectacular Es la bahía ¿Verdad? Parte de la bahía De Guánica En lo que es el área Cerca de Ensenada Y saber que estamos aquí Que es un proyecto Que es totalmente gratis Para el estudiante Que necesita Únicamente Como requisito Ser mayor De 18 años Y tener Un cuarto año Aprobado Son los únicos requisitos Que solicitamos También Hay que Hacer una entrevista ¿Verdad? El estudiante O el candidato Se entrevista Con el maestro De salón hogar De cada taller Es el maestro Quien elige Quien estaría formando Parte de su grupo Ahora mismo Estamos en prematrícula Para el nuevo curso Que comenzaría en enero Los tres talleres Comienzan cursos nuevos En enero Estamos hablando De enero 2017 Enero 2017 Es correcto Lo único que tendría Que hacer Es comunicarse O al 821 41 50 O al 821 25 45 Solicitar la información Y traer una serie De documentos Que son documentos Que todos tenemos En la casa ¿Verdad? Documentos De rutina Por decirlo De alguna manera Y una vez Presenta los documentos Se le llena entonces Su prematrícula Y nos estaríamos Comunicando con ellos Para la fecha De las entrevistas Hace la entrevista Y podría estar Comenzando a estudiar Con nosotros En enero Y en un año Estarse graduando Y estar trabajando Ya de lleno Dentro de lo que es La industria ¿Está buscando un empleado Que se encargue En mercadeo? Lo voy a llamar SEO Que ustedes aparezcan Por todas las redes sociales E internet ¿No estás trabajando Estén lleno? ¿Cuánto dura el curso? Un año Aproximadamente 10 meses Trabajamos igual Que la escuela pública Que el programa De la escuela pública Con la excepción De que pues empezamos Cursos nuevos en enero Que durarían entonces Hasta diciembre Y el curso que comienza En agosto Que dura entonces Hasta mayo ¿No hay incentivo Económico De los estudiantes No, no El curso es totalmente gratis Como dijimos ¿Verdad? El único La única inversión Que hace un estudiante Son los del curso De artes culinarias Que tienen entonces Que proveerse Su uniforme De chef ¿Verdad? Su chef Coat Y delantal Gorro Pantalón de chef Pero Se compran en grupo Y los precios Son bastante accesibles ¿Dónde podemos Conseguirlo a ustedes En internet O facebook Etcétera? No tenemos Página de facebook Al momento No Solamente comunicándose Con nosotros A través del teléfono Si estás en tu casa Si eres mayor De 18 años O te quedaste Sin trabajo Y eres una persona Todavía que puede Y que tiene Que ofrecerle A este país Que no lo pienses Dos veces Llegate hasta El hotel Escuela de Guánica Aquí te vamos a preparar Somos una gran familia Y podrías Estarle dando Un nuevo giro A tu vida En cuestión de un año Así que Anímese Y venga para acá Profesor Ocasio Barque Muchas gracias Un placer Ha sido un placer Que bueno Acabas de escuchar El podcast Agiterapia Transmitido Diariamente Desde Puerto Rico En esta ocasión Transmitimos Desde Hotel Escuela de Guánica Y tenemos para ti En nuestra página Agiterapia.com Una forma Para que te puedas Suscribir A esas clases Que vienen ahora En dinero Son completamente gratis Para que tengan Su propia profesión En menos de un año Agiterapia.com Te da esa oportunidad Agiterapia.com Como el ají que te pica Quizás solo tu existencia Se eleva tu conciencia En acción te modifica Este mundo se complica Y requiere de canción Entre poema y canción Entre tan de buena gana La literapia te sale Para la revolución Oh, 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 oh Gracias por ver el video.